Y fue por eso que decidimos huir antes de que lo hicieran preso. Porque en la cárcel nunca va a poder demostrar su inocencia. Ahora cuadra todo. Esa sensación de que había alguien. Los olores. Las cosas cambiadas de sitio. Ya verá cuando se entere Elías. Con la fijación que tenía en encontrarle. ¿Se puede? Eso no esísimo. No nos queda más remedio que dejarle pasar. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué es de mi marido? ¿Y a dónde se lo han llevado? Está en el cuartelillo. Y me temo que muy pronto va a tener que acompañarlo. ¿Qué está diciendo? Lo siento, pero las autoridades están preparando los cargos que van a presentar en su contra. La van a acusar de encubrir a Hernando. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No pueden acusar a de algo así. ¿Qué pruebas tienen? ¿Alguna habrá? Por lo pronto la van a acusar de encubrimiento y ayuda a la fuga. Va a tener que acompañarnos.